Santa Rosa del Sur Bolívar, 9 de diciembre, vamos vía a Barranca Bermeja a firmar el Pacto por la Cultura y la Paz. Esto es de parte del Ministerio de Cultura que se organizó este evento y pues se nos vinculó a este proyecto. Hay varios representantes del Sur de Bolívar, de turismo, de creación de contenidos, está la escuela de cine, van a emprendimientos como Yacitos, La Bestia, Van Musar, que es la Organización de Mujeres de Santa Rosa. De hecho nos acompañan la banda de la número 1 y la idea ya es llegar a exponer lo que es Santa Rosa. Van varios municipios, PEDEC, como Cantagallo, San Pablo, Cimití, bueno, varias partes. Es ahí en Barranca, entonces hoy va a ser este encuentro. Esperamos que esté el Ministro de Cultura para dicho evento y pues quiero documentarles un poco de lo que va a ser este proceso para que ustedes puedan mirar, conocer los procesos que se hacen en Santa Rosa del Sur y la representación que tenemos con respecto a ello desde parte del municipio. Así que vamos a aportar nuestro granito de arena y les voy a mostrar un poco de lo que va a ser esta historia. ¡Vemos! Acabamos de arribar ya aquí a Cantagallo, está aquí pues todo el personal que va. Vienen de Cimití, de San Pablo creo que hay otros, estamos acá de Santa Rosa y ya vamos a dirigirnos lo que es al puerto, aquí hay otros compañeros para embarcarnos ya hacia Barranca. Listo, entonces vamos a ir mirando aquí el proceso, ahorita ya nos vamos pues lo que hacen las canoas, ya está todo reservado para llegar hasta allá y aquí pues están embarcando ya algunos de ellos. Yo miro acá a unos amigos conocidos de Cantagallo, por lo que yo también nos van a acompañar, entonces aquí nos vamos a encontrar varios. Y aquí están todos los de las escuelas de artes, de hecho acá miramos a la compañera Rosita Reina, líder en cuestiones de cultura de Santa Rosa. ¡Gracias! Chicos, buenos días, César Ramírez, enlace de Mi Cultura con Santa Rosa, de Asdrúbal, el señor que está acá con la cámara, él va a ser el encargado de logística en este preciso momento, yo le hice el poder a él. Listo, ya estamos terminando de embarcar aquí en Cantagallo. ¡Gracias! 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 Vale, llegamos a Puerto Wilches ahora y vamos a desembarcar. Ya ahorita, Oliver es en camión que vamos, ¿cierto? Y ahorita quedamos un bus y salimos otra vez para Barranca. Por acá deben venir los demás compañeros, ya están desembarcando unos, pero aquí vamos nosotros. Listo, acá estamos viendo algunos de los, de las comparsas que van a ver aquí en la ciudad. Vamos a salir ya, pues hay representantes de varios municipios como Arenal, Cantagallo, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Cimití, está Barranca Bermeja y pues cada uno de ellos traen sus distintas expresiones culturales. Acá vamos observando, hay más representantes por aquí y por aquí creo que estamos los de Santa Rosa del Sur, ya nos estamos acomodando para salir y de hecho gran parte de la comitiva que viene ya se encuentra en el sitio donde se va a hacer toda la exposición de emprendimientos. Aquí tenemos más que todos como expresiones culturales, pero hay varias, acá he mirado otros de Morales, Yondo también tenemos aquí, bueno y ahí hay más para atrás, vamos a asomarnos un poquitico. Ya estamos próximos a iniciar lo que es la caminata. Bien, ya arrancamos lo que fue la comitiva de Santa Rosa del Sur. Vamos aquí, aquí va lo que es la parte de la banda, músico marcial, también van los de artes plásticas que van acá al frente. Vamos ahí en representación, va lo que es el profe Néstalín, el profe César, Chuchito Tafur también va acá acompañándonos. Entonces vamos junto con ellos, vamos a hacer un recorrido y pues queda la banda, es una belleza, un beso. Acá tenemos varias de las mesas de los eventos que están realizando. Tenemos acá, simití, trajeron artesanía, mirad, algunos productos naturales. Por acá tenemos Yondo, vean esas borras, productos de acá de la zona, tejidos. Acá hay más productos, vean unas piedras, unas piedras, unas piedras, hay gonas. Aquí tenemos Santa Rosa, aquí tenemos todo el arte que hacen las tejedoras. Aquí tenemos la representación de Santa Rosa. Arnovis está aquí con su emprendimiento. Miren todos los productos apícolas del Sur de Bolívar. Miren esas cositas que hacen aquí las tejedoras, Doña Mumbia. Entonces miren, tenemos una gran variedad. Y haciendo representación, miren, la bestia con sus camisas también está acá. Qué tal esta chimba de camisas, gorras personalizadas, lo que necesiten. También está todo lo de Yacitos Creaciones. Mírenlo aquí tan bonitos esos diseños. De hecho vean, yo tengo mi camisa de Santa Rosa del Sur. ¿Cómo la ven? Ah, estamos bien uniformados. Y acá están Yacitos. Vamos a revisar por acá, que más. Bueno, aquí se está lleno porque están en pleno concierto. Aquí tenemos otra carreta, otra carreta. ¿Esto de qué es? Morales, Morales. Aquí miramos Morales. Ay, miren estas cositas tan bonitas. Esta es toda la zona de Morales. Ah, vean acá está, Morales. Ahora seguimos con Arenal. Vean, qué tronco, hay una de plátano bacana. Y aquí tenemos ya todo. Más tejidos. Oye, algo particular es que todo el mundo teje, ¿no? Pero interesante. Cada quien tiene como su estilo. Mira acá van todos los tumos decorados. Está bien bonitico. ¿Y este sí? Morales. Ah, no, Arenal. Arenal, Arenal. Morales era el pasado. Aquí tenemos San Pablo, Sur de Bolívar. Tenemos todos los emprendimientos que hacen aquí la gente acá. ¿Arequí es de Arenal, o sea, San Pablo, Bolívar, de Arenal? Vean, Arequipe, ¿ah? Bueno, listo, Chocosan. Acá hay más productos. De Búfalo, de la vereda El Rosario, de San Pablo, Bolívar. Con regimiento del Cucú. San Pablo, Sur de Bolívar. También tenemos el dulce de papaya. Tradición de nuestro pueblo, San Pablo, Sur de Bolívar. Vamos a continuar por aquí. Esto fue de los vecinos. San Pablo. Aquí tenemos Cantagallo. Cantagallo, ahí está. Vean, tiene como un dragón y todo. Bueno, acá miramos, hay por allá, unos jarrones. Y seguimos avanzando. Esto era Cantagallo. Aquí no dice, acá dice Barranca Bermeja. Yo creo que tienen bastante. Uy, acá hay bastantes cositas. Comidas. Miren los cuadros. Por acá, ¿qué más hay? Si esto es Barranca Bermeja. Pinturas. Mira, acá hay anime. El queridísimo Gojo, Satoru Gojo. Allá tenemos a Nezuko. Mira, esa Rengoku que lo mataron también. Ahí están bien bonitos los cuadritos. Uy, bueno, por aquí ya terminamos. Entonces, un poco lo de la feria. Vale, ya estamos aquí un poquito retirados de lo que es el sitio donde está la tarima, ya que hay bastante ruido. Acabamos de hacer un recorrido rápido por la parte de la feria, de los emprendimientos. Hay varios municipios como Arenal, San Pablo, Cantagallo, Simití, Santa Rosa del Sur, Barranca Bermeja, los cuales trajeron sus proyectos de emprendimiento para exhibirlos, para visualizarlos. De hecho, ya, bueno, para la gente que somos de Santa Rosa, pudimos ver varios de los emprendimientos que hay. Son solo unos pocos, de los muchos que se pueden potenciar. Entonces, pues, hay que apoyar justamente eso, ¿listo? Mirar qué emprendimientos tenemos y cuáles podemos de ellos realmente aportar. Señor ministro, les entrego el pacto que le hicimos en Santa Rosa de su Bolivia por la paz y una vida digna que es muy extraordinaria. ¡Aplausos! 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 Y, pues, esperamos que podamos llevar al territorio más cosas productivas, desarrollo cultural específicamente, que es lo que estamos haciendo acá y poder hacer una visibilización realmente de todo este evento. Así que, los dejo con unas comitas bien bacanas. ¡Adiós! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!